Por el túnel del metro, yo veo la vida pasar Como un juego del tiempo, gente que viene y que va Hostal humana del ser, entre las crisis de hoy Se dispone a existir, pasa Caín, pasa Juan Que hoy decidió apostar, negro y rojo en el amor El chino en su guitarra, persigue en quimeras El lleno de Olén, que perdió la razón en un campo helado Allá en la Gran Siberia ¿Quién sos? ¿Qué esperas? ¿Vas a intentar o vas a hacer lo que te dicen? A Barcelona, TMB és el que ens mou